Eso nos ha tenido muy buenos resultados, y el compañero acá ha sido testigo de todas estas cuestiones, que a veces llevamos uno de los bastantes personas nos debía 100 quetzales, y fue un día que nos debía 100 quetzales, entonces venimos a suspender el servicio. No, 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 pero le voy a pagar, que nos pagan de una vez, o sea, ya nos vamos a la munifira de los soldados, y hacemos el recibo, nos tomamos la molestia de que el fontanero regrese, a dejar el sur recibo. Entonces, no sé, es bastante funcional en ese sentido también. Esta es la comunidad de Estancia Ritmo, toda esta es la comunidad, es bastante grande. Les explicaba ayer, y se lo recargo, son las unidades más pequeñas, pero era con mayor amorosidad. O sea, los que ve resaltados ahí nos debían de 300 en adelante, o sea, era una cantidad exagerada, y ellos van 4 quetzales. Se tenían con los 5 años de no parar. Ah, ya tenían 4 o 5 años de no parar, y fue tan bonito, le explicaba ayer, que cuando nosotros llegamos, y nosotros llegamos con el fontanero, la gente decía, bueno, si lo vamos a parar, no van a ir a cortar. Ellos se acercaron a pagar, ¿no? Entonces, nos fuimos a traer una mucha cantidad de dinero ese día, o sea, y nos ayudó. Entonces, si ellos no llegan a la munifira, pues otro vamos, o sea, para no estarnos esperando a que ellos tengan a cabo. Entonces, este es el casco urbano. Así que la mayoría de las que nos estábamos, o sea, hemos logrado reducir la mayoría de la monosidad, ya tenemos una monosidad bastante baja, y en muchos de los casos la monosidad que tenemos no es real, porque en el sistema del CIAF sucede que si alguien creó un usuario y de algún dato regresó de alguna forma incorrecta, el CIAF no permite eliminarlo. Entonces, lo que hacen es crear otro usuario, o sea, entonces ya le crearon dos. O sea, en uno va a estar al día, pero en el otro va a estar subiendo, subiendo la monosidad. Entonces, ahí ya corresponde hacer una depuración que les explicaba a los compañeros ayer cómo hacíamos nosotros la depuración con el compañero. Y hoy lo que hacemos son visitas de campo, o sea, salimos directamente a ver los servicios y si en realidad no existe, pues ya con el compañero y el juez, giramos una solicitud al consejo para que ellos lo autoricen y darlo debajo. Entonces ya el consejo, ya con la resolución, se lo pasamos a la sectoría y a la persona de la sectoría se encarga de eliminar esa deuda.